Bueno, ahí veíamos parte de las celebraciones que tienen que ver con este día. Justo hoy, Nicanor Parra cumple 100 años, pero las actividades se están desarrollando desde hace varios días y seguirán seguro. Tenemos aquí en el estudio de hora 20 a la Ministra de Cultura, Claudia Baratini, para que nos cuente más. Ministra, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, un día de fiesta, de celebración, realmente. Estamos muy contentos de la respuesta que ha habido a este llamado que hicimos desde el Consejo Nacional de la Cultura a conectar con nuestro gran poeta hoy día a las 12 del día, leyendo un poema emblemático como El Hombre Imaginario. La verdad que la respuesta fue extraordinaria. Todavía no tenemos, siguen subiéndose pequeños videos autoregistrados, en fin, respecto a las lecturas. No tenemos todavía un número total de los videos, porque además ha sido muy descentralizado, la gente lo sube a sus propias páginas, las instituciones. Pero también tuvimos un momento muy institucional con la Presidenta en La Moneda, donde ella leyó y encabezó, digamos, una cantidad de participaciones también muy institucionales, porque fueron muchos los ministros que en sus ministerios interrumpieron el trabajo para leer al poeta, en las intendencias, en los seremis, en fin, en todo el país. Y después, la ciudadanía, que autoorganizadamente, en plazas, en todas las regiones, en casi todas las ciudades tenemos reportes, realmente, fue un día bello, bello de celebración del gran poeta, y creo que hubo un momento donde muchísimos chilenos hoy día leyeron a Nicanor Parra. Y por lo tanto, estamos muy contentos del resultado de este llamado. Ministra, ustedes, cuando organizaron las actividades, yo no sé si trataron de conectar con él, y lo pregunto porque se dice que Nicanor Parra es un hombre, y bueno, un hombre de 100 años, que valora muchísimo su soledad hoy, y que hay un filtro bien importante para amigos que van a verlo a su casa, entonces, no todo el mundo logra o accede a conversar con él. Entonces, ¿ustedes en algún momento pudieron, a lo menos, hablar con su entorno para decirle, mire, vamos a hacer esto? Sí, claro. ¿Y cómo reaccionó él? Bueno, yo no hablé con él. Primero que nada, está hablado con la familia, con sus hijos, en fin, esta es una celebración que pensamos juntos también, de alguna manera. Pero yo creo que Nicanor es una persona que está en las cruces, que esta energía le llega, y que esto en realidad es una celebración de los chilenos hacia él, independientemente de su participación directa, yo creo que esto le está llegando, ve las noticias, un hombre informadísimo, por lo que sabemos, y la verdad que tenía que ver con un llamado a la ciudadanía, al país, a conectar con él, a conectar con su poesía, a acercar también a través de un cumpleaños tan emblemático como son 100 años, una oportunidad también para que los chilenos nos movilicemos por esta celebración, y por lo tanto es un acto más bien autónomo de los chilenos que le regalamos a Parra. No tenía el sentido de que él estuviera directamente participando, pero sabemos por sus hijos, con quienes estuvimos conversando, de que él está informado, esto le llega, mañana es probable que vea por televisión el concierto que se realizará en la Plaza de la Constitución, que es un concierto y una instalación visual y poética a cargo de su nieto, Cristóbal Tololo Ugarte, que será mañana a las 7 de la tarde, 7 y media de la tarde, así que también invitamos a la ciudadanía a acercarse a la Plaza de la Constitución. ¿Es gratuito? Gratuito, por supuesto, y será también un momento muy solemne y muy importante, y estamos seguros que el poeta lo seguirá, seguirá su nieto desde las cruces. Ministra, ¿cuánto leemos nosotros a Parra, los chilenos? Y se lo pregunto porque hoy día Nicanor Parra viene a ser una suerte de icono pop, y lo digo con mucho respeto, es alguien que todo el mundo conoce o hace habitualmente su imagen, se conoce, se sabe que es antipoeta, algunos lo interpretan como algo más humorístico, en fin, pero ¿cuánto conocemos nosotros en, por ejemplo, nuestra educación formal a los grandes escritores de Chile? ¿Cuánto leemos la antipoesía de Parra? ¿Cómo nos hemos ido acercando a sus libros más allá de conocer a esta figura que es bien icónica? Bueno, yo creo que ahí hay un tremendo camino todavía que recorrer, yo creo que los chilenos conocemos la figura de Parra, pero conocemos poco su poesía, y por lo tanto incluso la actividad de hoy desde el Consejo Nacional de la Cultura se enmarca también en una línea de trabajo institucional que tiene que ver con el fomento de la lectura, el fomento del libro y la lectura, porque Chile requiere leer más, requiere conocer más a sus autores, requiere una educación más atenta a la formación lectora, y en eso el país tiene problemas, los índices de lectura y de comprensión de lectura en Chile son los que son, y por lo tanto también nos pareció que celebrando a Parra era también un incentivo a leer. Pensemos que hoy día muchísimos chilenos que probablemente no han leído a Parra, con este ejercicio, con esta invitación, se detuvieron a leer un poema de Parra, un poema emblemático, un poema, una oda a la imaginación, una oda al amor perdido, y creo que puede ser un gran incentivo a una lectura mayor, pero para responder a su pregunta, qué duda cabe que el país requiere mayor lectura y un acercamiento mayor a la poesía, un país de grandes poetas, Chile, y necesitamos mucho más, y también en eso lo que estamos haciendo en estos días en el gobierno, que es impulsar la reforma educacional, tiene mucho que ver con esto, que a veces es una discusión todavía que habla de temas más estructurales en la educación, pero todo esto está orientado a cambiar la experiencia escolar en Chile, a que podamos tener una escuela pública de calidad, donde, digamos, se fortalezca la formación humanista, y qué duda cabe, el acceso y el contacto con la creatividad y el arte, que es lo que esta poesía promueve. Ministra, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Hora 20. Gracias a ustedes por la invitación. Que le vaya bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.